4 años se ha hecho esperar la Neorretro de Veneria en 125 con esta leoncino 125 se complica la familia cuyos hermanos mayores ya eran conocidos en 250, 500 y más recientemente en 800 centímetros cúbicos con el nombre de leoncino, leoncito en italiano, Benelli quiere rendir homenaje al modelo con este mismo nombre que se comercializó en 1951 y que obtuvo un gran éxito comercial gracias a la victoria conseguida por Leopoldo Tartarini más adelante sería el Capo Italiet en la primera edición del Motogiro de Italia que se celebró en 1953 el modelo que nos ocupa estrenó un nuevo bastidor multitubular no es el mismo que el que se presentó en el EICMA 2018 aunque sí con el motor refrigerado por agua con 4 válvulas, doble bujía y 6 velocidades que comparte con su prima hermana la K-Way RKF 125 y que rinde bajo Euro 5, 12,8 caballos de potencia a destacar de este modelo la instrumentación con pantalla color TFT a destacar de este modelo la instrumentación con pantalla color TFT alumbrado full LED y una dotación de discos de 280 y 220 milímetros respectivamente con pinzas de 3 y 2 pistones su comercialización es inmediata más adelante llegará la esperada trail TRK 125 Since 2017 H Для picked Shepard Gauke Peri 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 Er Peri Peri Gracias por ver el video.